Hola amigos de La Postadero, bienvenidos una vez más a la redacción de Revista Weekend para compartir el contenido del mes de marzo. Una edición con gran cantidad de notas vinculadas con los fines de semana largos que se aproximan y que proponemos disfrutar a pleno con novedosas salidas como pueden ver desde la tapa. La primera es una guía del Delta con todos sus servicios, alojamientos con precio, restaurantes, datos de empresas de lanchas colectivas, mapas de referencia de la primera sección y un recorrido en kayak pensado para que quienes recién se inician puedan descubrir los arroyos internos durante los últimos días de verano. Con el mismo objetivo de realizar una guía de servicios también recorrimos toda la costa del río Uruguay, desde Villa Paranacito hasta Colón, ofreciendo no solo teléfonos y precios sino los nuevos atractivos que tienen estas localidades para descubrir durante los fines de semana largos. Para que la propuesta sea perfecta complementamos estas notas con una guía de las novedades, curiosidades, servicios y alternativas de Rosario y Victoria, dos localidades que las une un mismo puente y que son ideales para descubrir o redescubrir durante este mes. Si lo que buscamos es alejarnos del ruido, Huiquén de Marzo sugiere también ocho escapadas cortas en la provincia de Buenos Aires, un recorrido por 10 faros emblemáticos de nuestra costa marítima y un selecto reducto de placer en Bayo de Luco, Mendoza que ofrece alojamiento en viñedos con cata de vinos, spa y gastronomía de Francis Malman. Pesca, una de las secciones principales de Huiquén, se presenta con más de 10 notas. Capturamos lisas que son misiles en el río Salado a la altura de General Belgrano, visitamos Puerto Repequi en Corrientes donde logramos increíbles dorados con mosca, en cuanto a truchas, recorrimos el lago Estruebel que nos sorprendió con ejemplares que son realmente para el asombro. Mar del Plata es otra de las localidades que visitamos, donde celebramos un festival de pez limón con portes para todos los gustos. Siguiendo con el mar, pero ahora en la costa oriental, visitamos las playas de Punta del Este para capturar corvinas rubias desde la costa. De regreso a la Argentina, en el Paranapabón, dimos con cachorros de surubíes y en la laguna las tablillas con los primeros pejerreyes que auguran un gran anticipo de temporada. Amigos del Apostadero, esperamos que disfruten la edición de marzo que ya está en los kioscos. Nos despedimos desde la redacción de Huiquén, esperando reencontrarnos el próximo mes. Nos vemos.